Es mucho, ya demasiado, hay demasiado, demasiado los zancudos, ya no hay como soportar esto, ya se fumiga, pero no es posible. De aquí esperamos que puede ser alguna de las enfermedades, puede ser muchas contaminaciones. Pues hay que dormir con todo, es igual en la casa, en los animales hay pollos, los zancudos llenan, pero es a todo animal lo que hay. Queremos ver que el alcalde nos tome en cuenta, como decir que nos da apoyo con esas fumigaciones. Es algo insoportable, las casas gastamos en insecticidas, en repelentes, pero es algo insoportable, que tal vez en el momento se vayan, pero luego vuelta al otro día es algo peor todavía. Nosotros tenemos que mantener las puertas cerradas, las ventanas, todo porque es algo insoportable, no podemos descansar. Es toda la noche ese sonido de los zancudos y la molestia de los mismos. Los brazos de mis nietos, la carita de mis niños es algo insoportable. Yo creo que ese es el sentir general, al menos desde el centro hasta la parte sur de Girón. Estamos afectados por la proliferación de estos insectos, de los zancudos, entre otros insectos, que nos afectan de manera directa en nuestro diario vivir. No se puede llevar una vida normal porque estamos infestados de zancudos. Nosotros, tarde a tarde, tenemos que luchar y batallar contra estos defectos. En las familias hay gran molestia, en los emprendimientos, en los negocios que cada gironense tiene. Creo que es muy molestoso, es penoso también hacer un llamado a las autoridades para que nos atiendan. Creo que es competencia de ellos, ayudarnos para que este problema quede al margen de Girón, porque Girón no se ha caracterizado nunca por la infestación de zancudos. Así que bueno, se nos dijo que iban a comenzar campañas de fumigación y así lo hicieron. Eso no se puede ocultar. Disminuyeron la cantidad nada más, pero creo que pasaron el efecto de los químicos que arrojaron a la laguna, no sé, y volvieron otra vez. Muchas preguntas tenemos si es que las lagunas de oxigenación, porque estamos casi seguros de que ese es el foco infeccioso, todavía funcionan. Si es que realmente oxigenan, como su nombre lo indica, pero necesitamos, como le decía, soluciones, no simplemente que se limpie la laguna, que se echen algunos químicos, porque ya lo han hecho. Es en todo el cantón. Nosotros, verá, fue mi hija, el arquitecto alviar y el arquitecto al albay. Cada uno en su sector, en sus barrios, recogimos firmas, pero créase don Eloy, han hecho oídos sordos, porque vinieron dos días, tres días a limpiar, según ellos, las lagunas, a dar mantenimiento, pero desde ahí no les hemos visto venir más. A lo mejor ya uno pueda decir, bueno, ya estoy adulto y no trae problemas. Hay, pero es en los niños, don Eloy. Es en los niños, en la casa, es, no digo, el fumigar por dentro de la casa con repelentes, insecticidas tóxicos para la salud de nosotros. Más nos está afectando, como digo, los zancudos primero, y luego los insecticidas de estos repelentes, que es tóxico para la salud de cada uno de nosotros. El señor alcalde, o sea, le pedimos de corazón, de verdad, que se ponga un poquito en la mano, en el pecho, tal vez por el sector donde él vive no haya esta proliferación, esta molestia. Y nosotros pedimos como moradores del cantón, no del sector, sino del cantón, que por favor se nos dé oídos a nuestra petición, porque es algo insoportable esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!